En este vídeo quiero hablar un poco sobre las escalas de tiempo y las reglas. Aquí tengo esta sesión con el preludio en Do, nada más que en esta ocasión estamos escuchando un piano virtual que ya grabamos como audio. Y por ejemplo en el menú View yo puedo activar lo que son los rulers. Los rulers son estas reglas o escalas de tiempo y podemos medir el tiempo en minutos y segundos, en código de tiempo. Hay dos códigos de tiempo que podemos activar aquí. En cine es muy común tener esta referencia a tiempo, Feed Frames. Podemos medir en Samples y podemos medir por supuesto en compases. Actualmente estoy midiendo en compases, entonces desde aquí podemos activar todas estas reglas y también abajo unas reglas que son las reglas musicales. Ahorita vemos más detalles de esto. Si yo quisiera medir el tiempo en minutos y segundos también puedo darle clic en el triangulito este de los contadores y cambiar para que ahora estemos midiendo esto en minutos y segundos. Y estamos viendo cuántos segundos han transcurrido desde que inició la reproducción. Podríamos usar esto en Time Code si estamos haciendo postproducción de video. Es muy común que esto cuente como digamos que las horas, minutos, segundos y cuadros. No se saquen de onda que aquí dice una hora. En realidad esta sesión tal vez, vamos a darle stop. Esta sesión empieza en el minuto 59. Es decir un minuto antes de la hora que es un estándar común que se usa en postproducción. En fin, aquí podemos tener diferentes maneras de medir el tiempo, feed frames, samples. Incluso podríamos decir que esto tiene obviamente mucha lógica tenerlo en compases porque así podríamos escuchar el click track. Bueno, el click track está por ahí, nada más que el metrónomo está desactivado. Ahí podemos poner el metrónomo para ver que esto esté en tiempo. Y podríamos activar una regla secundaria, show subcounter aquí. Y este segundo o esta regla secundaria la podemos poner por poner un ejemplo en minutos y segundos. Entonces podemos estar viendo simultáneamente cuál es la regla de tiempo principal. Ojo, solo hay una regla de tiempo principal que en este caso es la que está aquí arriba, el main. Podemos ver un secundario, pero esto es la regla principal. Aquí también podemos activar más de estas reglas. Entonces voy a activar todas estas. Es más, con Option o Alt puedo activar todas las reglas que tenemos. Y veamos que algunas de estas reglas son grises y otras reglas son como más coloridas. Entonces las reglas un poquito más coloridas son las reglas que usan los músicos. Y son estas que dicen tempo, meter, key, chords y demás. Si quisiéramos cambiar el orden de estas reglas es muy fácil. Simplemente las arrastramos para arriba y para abajo. Si quisiéramos cambiar aquí de minutos, de bars, bits a minutos y segundos, lo mismo se puede hacer del lado izquierdo dándole clic en la segunda regla o en feed frames. Y miren lo que pasa cuando le doy clic ahí. En el contador principal cambia a otro tipo de cuenta. Esta regla que está como en gris clarito es nuestra regla de tiempo principal. Y también desde el menú View podemos aquí en Main Counter cambiar esto. Entonces hay básicamente tres formas. Desde View, Main Counter. Desde el triangulito que está en los contadores y desde este menú desplegable del lado izquierdo podemos activar y desactivar los diferentes contadores. Entonces bueno, déjenme checar aquí en mis apuntes y no se me está yendo nada. Tenemos el contador principal, el contador secundario. Tenemos estas maneras de ver contador principal y secundario. Y vamos a ir viendo cada una de estas. Un momentito voy a hacerle un zoom. Y aquí tengo bars, bits, que son los compases musicales. Tenemos minutos y segundos. Tenemos feed en frames. Timecode 1 y 2. Por supuesto aquí también podemos arrastrar esto hacia arriba y hacia abajo. Tenemos los markers que nos permiten poner como algunos eventos importantes a lo largo de la sesión. Tenemos samples y luego empiezan los contadores que son de colores, que es el tempo, el compás, meter, la tonalidad, key y los acordes. Repito, esto ya lo habíamos mencionado antes casi por default. Bueno, de hecho por default cualquier sesión que abres nueva va a abrir en 120 bits por minuto, 120 pulsos por minuto, va a abrir en cuatro cuartos y va a abrir en do mayor o C major. ¿Sale? Entonces bueno, esto es una breve introducción a lo que son los diferentes rulers o markers, perdón, rulers o reglas de tiempo, escalas de tiempo, si le queremos llamar así. Y nada más quiero mostrarte otra cosa. A veces es más fácil abrir todas estas reglas. Por ejemplo, darle clic aquí y activar todo o nada. Pero a veces es más fácil activar todo y luego si quisiéramos eliminar alguna de estas, darle option clic a las reglas que no queremos. Si no queremos samples, no queremos por ejemplo acordes, no queremos feed frames, no queremos los markers, podemos darle option a la regla que queremos eliminar. Y es mucho más fácil hacer esto. Entonces mostrarles que la tecla option o la tecla alt es una tecla súper poderosa y también ya vimos que podemos reordenar estas reglas. Aquí tengo que jugar algo. Este zoom está un poquito complicado de hacer, pero si quiero cambiar por ejemplo la regla de tempo más para abajo o esta más para acá también. Y volvemos a hacer esto de que activamos todo, reordenamos de manera como queremos y luego decidimos qué reglas no vamos a tener aquí. Aquí obviamente estoy quitando cosas que ya teníamos, pero bueno, ya le agarraron la onda a esto. Y pues sí, creo que con esto tenemos cubierto lo más importante de los rulers o las reglas. Y pues bueno, esto como lo he mencionado en muchos de los videos, es práctica. Hay que meterse a la herramienta, hay que jugar con ella, hay que ambientarse y familiarizarse con estos controles. Te recuerdo que hay muchísimos videos, hay un montón de videos que puedes ver. Te invito a verlos todos, aprender, aprender uno o dos o tres videos, dependiendo de cuánto tiempo tengas y cuántas ganas tengas de verlos. Pero pues bueno, ahí están, están justamente para que aprendamos, para que nos divirtamos con estos videos. Y pues me despido por el momento, temporalmente te espero en el próximo video.